Bienvenidos al segundo podcast. Hoy, como veis, no estoy solo. Tenemos a Miguel Ángel Ferreiro. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a tener una charla muy interesante con la que seguro que aprendemos mucho, pero vamos a empezar, si te parece bien, con una breve presentación para conocerte un poco más. He investigado un poco tu biografía. Ah, vale. Así que en cualquier momento, si quieres, me paras para añadir o corregirme algo. Dale, dale. Miguel habría nacido en 1981 y hace ya 20 años ingresó a la Armada. Sí. En la Armada tuvo los primeros contactos en África, estuvo en distintos lugares del continente y en 2011 comenzaría a estudiar Historia del Arte y creó la revista digital El Reto Histórico. Cuéntanos un poco por qué empiezas a estudiar Historia del Arte, cómo se te ocurre esto del Reto Histórico, qué es. Pues mira, inicialmente el Reto Histórico empieza como un juego entre colegas y estudiantes de la carrera donde nos hacíamos enigmas históricos. A través de una imagen teníamos que acertar qué suceso histórico queríamos decir. Bueno, y al final seguimos con los retos, pero bueno, seguí avanzando con mi carrera de Historia del Arte, pues decidí usar la web como repositorio de apuntes, las famosas PEC que se hacen en la UNED y algunos trabajos. Y luego, pues nada, fue teniendo bastante éxito, sobre todo en el tema de redes sociales, lo que iba compartiendo. Y de un simple blog universitario, pues pasó a ser una revista digital con el ISSN dado por la Biblioteca Nacional de España. Y bueno, a día de hoy, pues llegamos a los 2 millones de lectores al año, que bueno, no está mal. Se le invierte el tiempo que se puede, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Sí, pues tendréis en la descripción la página web y también Facebook, que creo que es bastante conocido, ¿no? Sí, a ver, tiene bastantes seguidores Facebook, lo que pasa que ya sabemos de qué van los algoritmos. Entonces, últimamente está la cosa que cada red te intenta exprimir de alguna manera. También tenemos bastantes en Twitter, unos 35.000 o así, pero también las redes sociales te exprimen y casi que preferimos dedicarnos a escribir en la web, a aportar más contenido, a posicionarlo también, utilizando un poquito de técnicas de SEO y al final tenías que centrar en algo, ¿no? Y digamos que las redes sociales no dejan de ser la página web de otro. Al final te exigen contenido y si quieres llegar a los seguidores que tienes, incluso tienes que pagar muchas veces, que es un poco frustrante, ¿no? Entonces, pues bueno, así están las cosas ahora. No sabemos el futuro. Ya vemos cómo está Twitter, que está temblando. Twitch parece ser que ya no es lo que era. Y bueno, parece que se va manteniendo un poquito YouTube. No sé, a lo mejor este año que entra, en 2023, arriesgamos un poquito ahí en YouTube. A ver qué pasa. Lo seguiremos de cerca. Bueno, pues veo aquí que más tarde te destinaron a Melilla, donde continuaste estudiando y rebuscaste en los restos del protectorado español de Marruecos. Sí, efectivamente. En Melilla, se puede decir prácticamente que terminé la carrera con grandísimos profesores de la UNED de allí, como Antonio Bravo Nieto, que es un gran experto en patrimonio hispanoafricano, especialmente del siglo XVIII, bueno, de la edad moderna, y otros grandes, ¿no? Y me fueron transmitiendo un poquito esas inquietudes sobre la huella española en África, ¿no? Luego, pues fui miembro de la Asociación de Estudios Melillenses, una asociación de conservación y difusión histórica del patrimonio melillense, y con eso, pues hacíamos de forma habitual salidas a Marruecos a visitar posiciones concretas, a visitar lugares donde fueron batallas, como la famosa carga del río Higán, estuve allí en ese vado del río Higán, a visitar antiguos cuarteles como el de Segán Gán, el de Zoco Larva de Taurí, vamos, muchísimo, muchísimas posiciones, y la verdad que eso te va dejando esa huella, ese repertorio, y al final, pues claro, se traduce en este libro, ¿no? Esa estancia en Melilla, esas visitas, al final se traducen en buscar respuestas, y este libro es un poco esas preguntas que me hacía durante esas visitas. Cuatro años en Melilla, ¿no? Bueno, cerca de cuatro años, sí, más o menos. Y después regresaste a Madrid, pasaste a la Guardia Real, y allí continuas ejerciendo hasta el día de hoy, ¿tengo entendido? Sí, 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 claro, estoy como Guardia Real, y bueno, en mi tiempo libre, el que tengo, pues me sigo dedicándome un poquito a la difusión histórica. Y tengo también aquí que de vez en cuando has colaborado con seminarios de la UGR exponiendo, y también has aparecido en Radio Nacional, Es Radio, Revista Centinela, varias radios locales de Ceuta y Melilla, y algún guión que has hecho para Academia Play. Sí, para Academia Play es el guión del Sáhara, lo podéis buscar en YouTube, El problema del Sáhara, me dio ahí una oportunidad Javier Rubio, y la verdad que la aproveché, que es un canal bastante potente, y vamos, les mandé un guión, les encajó bien, y ahí está el vídeo, la verdad que quedó bastante bien. Y el resto de medios, la verdad que yo siempre soy un asiduo de todos los medios, siempre digo que sí a todo, ya lo sabes tú, a mí me intento ajustar un poquito a la agenda, pero procuro estar en todas partes. Y bueno, yo estuve cerca de dos años colaborando en Radio Nacional de España, y actualmente en el medio donde más colaboro es en Es Radio, los fines de semana, en el programa de Es La Mañana de fin de semana. Entonces salgo más o menos una o dos veces al mes con otros compañeros, y hablamos un poquito también de efemérides históricas, la mía por supuesto relacionada siempre con África. Pues visto un poco de dónde vienes, vamos a hablar del libro, ¿no? Vamos a ello. La segunda columna, lo que dejamos en África, lo tenéis ya en todas las librerías desde finales de octubre, ¿puede ser? Sí, efectivamente, en octubre hicimos la presentación aquí en Toledo, y ese fue el lanzamiento, en todas partes, la verdad que estoy muy contento con la distribución. ¿Y qué nos puedes decir del título? ¿Qué es la segunda columna? Pues mira, buscaba un juego, ¿no? Y el juego es que siempre que se hablan de historia hispanoafricana, la gente tiende a pensar en esa guerra del Reif, ¿no? Entonces la gente cuando vele segunda columna España-África, se imagina una columna militar, ¿no? El primer golpe es que no es así, esto no es así. Y lo cuento en el primer capítulo del libro, ¿no? Lo que es esa segunda columna. La segunda columna es, sencillamente, es la trascendencia al mito de las relaciones hispanoafricanas, ¿no? Cuando Hércules, desde Grecia, ¿no? Se supone, viene a esta zona del occidente mediterráneo, él separa dos montes. Dos montes que son Ávila y el monte Calpe, se llamaban entonces. Al separar esos dos montes, abre un estrecho por el que penetran las aguas del mar o océano al Mediterráneo. Ese es el estrecho actual de Gibraltar. Y los montes Ávila y el Calpe serían Calpe, sería lo que es hoy Gibraltar, el peñón de Gibraltar, y Ávila sería el monte Hacho en Ceuta. Curiosamente, de esas dos columnas famosas en nuestra heráldica incluso, ¿no? El escudo de España siempre tiene esas dos columnas, ¿no? Solo una es española y es esa, es la africana. La otra está ocupada, ¿sabes? Entonces ya tenemos la primera referencia en nuestro propio escudo, ¿no? La segunda columna que es la española. Y es segunda columna porque yo lo cuento desde aquí, desde la península, ¿no? Yo veo la primera, que es Gibraltar, y esa segunda columna que es la que hay al cruzar ese estrecho de Gibraltar. Entonces, digamos que manifiesto, aparte de ese juego cambiante, ¿no? Con la historia militar, esa referencia a que las relaciones hispanofricanas vienen desde... O sea, son tan antiguas como que tienen su propio mito incluso, ¿no? Y, bueno, ¿qué va a encontrar la gente dentro del libro? ¿De qué periodo se habla? Bueno, pues como te he comentado, buscaba respuestas, ¿no? Y al final, si eres un tío curioso y que te hace muchas preguntas, vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y ya te digo, desde el mito. Entonces, al final, con el mito enlazo la prehistoria, ¿no? El neolítico. Empiezo ahí, en el neolítico, en el paso del estrecho, porque hasta ahí parece que hay hasta problemas en admitir la comunidad científica internacional de que la cuna de la humanidad en Europa es España. Tienden siempre a decirnos que la humanidad se desplaza por África, por la franja sirio-cananea, por ese oriente, que sí, se pudieron desplazar por ahí, pero también se desplazaron por aquí, está demostrado. Llevan más de 100 años demostrado nuestros paleontólogos. El ser humano atravesó esos 11 kilómetros que podían medir por entonces el estrecho de Gibraltar, hoy son 14, o en algún momento de mareas muy bajas, quizás hasta lo pudieron cruzar andando. Bueno, eso es dudoso, ¿no? Pero que sí que podían haber conocido la navegación. O sea, la comunidad científica es capaz de asumir que el hombre se desplazase, más o menos, similares periodos por las islas del Pacífico, pero no que cruzase el estrecho de Gibraltar. Es hasta ridículo, ¿no? Entonces, analizo ahí un poquito. No profundizo mucho en la prehistoria, más bien que lo que profundizo es en esos investigadores, en esos paleontólogos que han hecho investigaciones arqueológicas, tesis que hay de hispanoafricanas, defino un poco las culturas, lo que se llaman las culturas elíticas, ¿no? Que podía haber en una costa o en otra, esas similitudes, y voy contando a partir de ahí. Claro, a partir de ahí, pues ya desarrollo esa prehistoria y esa comunicación con el Oriente, con el necesario Oriente, con esos fenicios, voy desarrollando un poco, hablo de Gadir, hablo luego de Roma, por supuesto, de las invasiones bárbaras. Así, bueno, creo que me explayo bastante en el tema de la Edad Media, porque había muchísima confusión en las fuentes y tuve, digamos, que hacer una revisión de ellas personal y freno el libro en 1912, que es el momento en que se establece el protectorado español en Marruecos, que es lo más conocido. Entonces, he decidido frenar ahí, porque mis preguntas eran de ahí hacia atrás. Porque, aparte que consideré que el año pasado, en 2021, con el centenario del desastre de Anual, se había publicado suficiente, o si no suficiente, bastante contenido sobre este protectorado. Además, también, a mi parecer, 1912 es un cambio de era total. Es un momento en el que las relaciones hispano-africanas cambian totalmente. Ya no vuelven a ser las mismas, porque en ese momento se impone Francia a España, que ya entraba en esa decadencia imperial que conocemos a partir de 1898, hacia esa época, hacia el XII, pues ya es como, digamos, un pelele en manos de Inglaterra, Francia y Alemania. Entonces, en el XII, pues eso, paro. Seguramente, a lo mejor, si se puede, lo continuaré, ¿no? Con otro libro. Lo que pasa que, de momento, vamos a sentar este, que la verdad que me salió bastante extenso. Bueno, pues si quieres, antes de entrar un poco más en lo que es el libro, te he escuchado en otras entrevistas quejarte de un término que hasta ahora yo no había escuchado y es reduccionismo histórico. Sí, sí, el reduccionismo histórico, efectivamente. Es que, ya por ejemplo, mira, buscando una edad en la antigüedad, con Gadir, ¿no? El reduccionismo sería llamarlos a todos fenicios. Fenicios, fenicios, fenicios. No puede ser que una ciudad fundada así por los fenicios, por los tirios, ¿no? En el siglo IX a.C., 600 años después, le sigas llamando fenicios. Cuando tienen hasta su propia moneda y ellos se denominan a sí mismos gadirios, ¿no? Seguimos hoy en día llamándolos fenicios. A los cartagineses, no, los llamamos cartagineses, cuando también es una, incluso una ciudad mucho más nueva que lo que sería Cádiz. Entonces, reducimos el término y los llamamos a todos fenicios, cuando lo que hay que usar son los términos correctos y llamarlos gadirios o gadiritas, por ejemplo. Luego, en la época medieval, ahí, el reduccionismo, ¿qué sería? Llamarlos a todos musulmanes. Cristianos contra musulmanes. Y cuando tú profundizas en las fuentes, descubres que es mucho más. Los ejércitos que se enfrentaban eran todos mixtos, tanto los de los reinos cristianos, que sí sería un término correcto porque sí eran reinos confesionales, como las de los reinos musulmanes. Pues lo mismo, son también reinos confesionales, es correcto el término, pero no se debe utilizar el reduccionismo de cristianos contra musulmanes porque nunca era así. Había musulmanes del lado de los reinos cristianos y cristianos del lado de los reinos o sultanatos musulmanes. Pongo bastantes ejemplos en el libro de eso y siempre procuro eso, que se utilicen los términos correctos, que las cosas se llamen por su nombre. Por ejemplo, en arquitectura también se utiliza mucho el término mudéjar. Mudéjar es un término del siglo XIX que no debería ser utilizado, cada cosa tiene su nombre. O andalusí, o hispano, o islámico incluso. El reduccionismo histórico al final nos lleva mucho a la confusión. Otro reduccionismo sería cuando hablas, por decirlo de alguna manera, de ese avance del califato omeya a través de África. Se suele reducir el término de expansión del islam por todo el norte de África. No es correcto. Ni se expande el islam ni conquistan todo el norte de África ni nada. Hay muchas muestras de pequeños reinos como el Emirato de Nacur que nunca has conquistado por los omeya. Tampoco se puede afirmar que esos ejércitos omeya sean musulmanes porque no se sabe qué religión tenían. Todas esas crónicas están escritas después. Entonces, eliminando esos reduccionismos o los términos también como reconquista, por ejemplo, que al final es un término reduccionista. Si buceas debajo de esos términos, que no digo que estén mal, solo que son reduccionistas, te encuentras muchísima historia, muchísimos matices históricos que son necesarios para entender nuestra historia. Entonces, sí, voy siempre en contra de esos reduccionismos. ¿Quieres lanzar algún mensaje a los historiadores o divulgadores que nos puedan escuchar? No, no, no. Yo siempre respeto la forma de trabajar de todo el mundo y estoy siempre abierto al debate. Si todo el mundo pensáramos igual o interpretáramos las fuentes de la misma forma, la historia no avanzaría porque el avance está en el debate y en revisarse a uno mismo también, ¿sabes? A veces te dicen cosas y tú tienes que cambiar las que has dicho. A lo mejor alguna cosa que pongo en el libro me llegará alguno, me la rebatirá y diré, pues tienes razón o no, o no tienes razón, según lo que me aporte. Entonces yo siempre respeto las formas de trabajar de cada uno, incluso si utilizan términos reduccionistas porque al final hay gente que dice, no, es que lo uso el término este reduccionista porque no voy a profundizar en eso y quiero avanzar y quiero que la gente entienda y comprenda y para hablar de formas cueta de ciertos periodos pues es más cómodo. Sí es cómodo, pero pierdes muchos matices que hay en la historia. Entonces yo mensajes, no, que va. Siempre yo respeto a, ya te digo, las formas de divulgación de todo el mundo. Muy bien, pues has empezado ya a hablar de algunos temas que tenía aquí preparados. Tú dices que los primeros homínios podrían haber llegado atravesando el estrecho sin llegar a dar toda la vuelta al Mediterráneo. Sí, 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 claro, por supuesto. Incluso, mira, hay un documental muy bueno de Arqueomanía, tiene un documental sobre el estrecho donde explican todo lo que cuento yo en el libro porque al final más o menos utilizamos las mismas referencias, los mismos autores que si la Bate Bergué, Luis Pericot, la Cueva de Goran, el abrigo de Benzú, siempre son los mismos testimonios los que son inequívocos de ese paso del estrecho. Pasa que la climatología de esta zona de Europa impide que se conserven restos de lo que serían los primeros barcos o embarcaciones, al ser de madera o de materiales al final muy delicados, es imposible que se conserven. Por eso siempre se dice que los primeros barcos se crearon en Egipto. Los factores de conservación de la climatología de esa zona del norte de África son bastante más favorables para que se conserven unas maderas que en Europa, pero eso no quita que aquí también conociesen la navegación en época prácticamente neolítica. Entonces, yo recomiendo ver ese documental de Arqueomanía porque resume bastante mi capítulo del libro y luego yo amplío un poco más eso que cuentan de forma escueta en el documental, pero más o menos trabajamos esas mismas tesis. Hablabas también antes de Gadir porque todos hemos oído hablar de los romanos, cartagineses, pero en Gadir ¿qué tenían interesante? ¿Era el nudo que unía el comercio de Europa con África? Sí, a ver, como te he comentado, Gadir con los siglos toma conciencia de sí misma. Gadir se funda por importante nobleza tiria que incluso traen las cenizas de su dios principal, lo que indica que Gadir no era una simple ciudad, era una ciudad donde iba a reposar los restos del dios principal de los fenicios que era Melcar, el templo de Melcar se ubica en Gadir, por lo tanto esa ciudad se consideraba heredera de esa cultura fenicia que estaba en decadencia asaltada tanto por el imperio macedonio en inicio como por los imperios babilonio y posteriores que surgen al oriente. esa conciencia ese ímpetu esa potente economía con los siglos se transforma en una identidad propia esa identidad de los gadirios se encontraron monedas por todo el norte de África llegando hasta Mogador en la zona atlántica y se han encontrado monedas y cerámicas o sea, restos cerámicos que se han podido detectar que son de procedencia ibérica más concretamente de la zona de Andalucía y se han encontrado también esos mismos restos en Galicia en Castro de la Lanzada hay monedas hay también vasijas hay restos también de Gadir y se supone que también podrían haber llegado incluso a las famosas islas del estaño que eran las islas hoy británicas Gadir incluso hay que bucear mucho en los textos para encontrar que tiene muchas referencias sobre su ejército sobre su flota los famosos barcos Hipoei que decían las crónicas siempre escritas a posterior y imposibles de cotejar si son ciertas hablan de que los marinos gadirios sacaban unas bocas de león en las bordas de sus barcos que disparaban rayos yo entiendo ahí que era una suerte de fuego griego o alguna receta de ese fuego que existía por entonces en el Mediterráneo esa receta perdida pero que se conoce que se utilizaba entonces Gadir tenía una flota potente militares potentes tenía una economía portentosa pero su historia no ha sido bien contada ¿por qué? porque al final las fuentes clásicas que bebemos porque no conocemos ni el alfabeto íbero ni el púnico no se conoce no se puede interpretar entonces las fuentes de las que bebemos son las grecoromanas los griegos son siempre enemigos comerciales de los fenicios y los romanos luego serán enemigos de los cartagineses también son dentro del mismo círculo de civilización fenicia ¿no? entonces si tu historia la cuenta tu vecino que encima se lleva mal con tu familia pues vas jodido ¿no? o no cuentan nada o lo cuentan todo mal y es lo que pasa con Gadir con Cádiz que se interpreta muy mal porque tenemos muy poquitas fuentes ¿y por qué no conocemos el alfabeto púnico e íbero? bueno pues porque no se ha encontrado una piedra de roseta ¿no? como pasó con Egipto si en Egipto no se hubiera encontrado esa famosa piedra en tres escritos diferentes pues quizás los jeroglíficos tampoco habríamos sabido descifrarlos nunca nos falta esa piedra de roseta ¿no? que esté en el alfabeto púnico o íbero mezclado con el latín o con el griego ¿no? pero bueno es muy complejo hay algunas pequeñas ostracas o plaquitas de cerámica de algún tratado comercial donde hay alguna cosilla que se ha podido sacar pero es muy complejo de momento no sabemos nada y ya avanzando un poco en el imperio romano he visto que se llegó incluso a unir lo que es Hispania con el norte de África hubo una especie de unión política administrativa ¿no? sí en las reformas de Diocleciano se establece lo que son las diócesis una de esas diócesis es la diócesis de Hispania la diócesis de Hispania se unifica a lo que es todas las provincias peninsulares incluido las islas baleares con la mauritania tingitana y a partir de muchas fuentes también se le llama Hispania transfretana esa Hispania de más allá del estrecho del frétulo y esa es la diócesis de Hispania es la Hispania que luego heredan decirlo de alguna manera de forma feudataria los visigodos esa tribu belicosa que es contratada precisamente por Roma por uno de estos tantos emperadores que estaban en época de casi el final del imperio romano para echar al resto de las tribus bárbaras que habían entrado entonces ellos se creen feudatarios de toda la diócesis de Hispania incluido la mauritania tingitana que además claro se une al resto de Hispania porque se entendían que estaban dentro de un mismo vínculo los intercambios comerciales debían ser habituales el trasiego de personas debía ser habitual pues no hay que entenderlo como el estrecho y el mar no era una frontera no era una separación entonces era más bien una autopista era tener mar por delante era una unión ¿sabes? entonces por eso ellos entendían que África tenía que estar unida a España y cuando cae el imperio romano en la península llegan los visigodos ¿no? efectivamente eso es lo que te estaba comentando los visigodos son contratados para echar al resto de pueblos que habían penetrado en Hispania por otros digamos otros contratos y tal y se quedan como los suevos los salanos los vándalos precisamente los vándalos son expulsados hasta la zona de la Baja Andalucía y de ahí cruzan el estrecho y se establecen en la antigua Cartago destrozando todo a su paso y se establecen en la antigua Cartago formando allí un reino vándalo bastante peligroso que luego tendrán que venir desde Bizancio con el famoso Belisario a destrozarlos prácticamente y los visigodos pues mientras tanto se hacen los amos y señores de toda España poco a poco eso sí porque también el imperio bizantino por entonces no se les llamaba imperio bizantino es otra excepción a futuro eran los romanos que se establecen en varias ciudades en la zona del Levante y Sur pero los visigodos no los ven con buenos ojos y también los combaten y los expulsan quedándose digamos cuando establecen el reino visigodo de Toledo prácticamente toda esa antigua diócesis de Hispania en manos de los visigodos incluso bueno la tingitana no se sabe si la llegaron a controlar aunque si se habla de alguna campaña con el rey Sisebuto de cruzar el estrecho de conquistar Ceuta Tanger y algunas otras ciudades de África como dice en las crónicas San Isidoro pero no se sabe exactamente porque a partir de ahí ya empezamos a empieza a cojear la historia de fuentes y tampoco tenemos restos arqueológicos o sea prácticamente nos basamos en las interpretaciones con los visigodos en la península llegan los omeya hasta el norte de África si efectivamente el avance omeya desde la zona de Damasco se desatraganta bastante porque tienen que combatir en el norte de África contra diferentes reinos los reinos mauro romanos que eran los últimos restos de los exarcados bizantinos eran ejércitos al final romanos eran reinos cristianos que tenían tratado de foendus con sus tribus adyacentes entonces eran aquí una serie de batallas muy curiosas batallas enfrentamientos y reinos que son muy complicados de encontrar en las historias locales de Túnez o Argelia porque ellos por supuesto van a negar siempre cualquier pasado cristiano entonces son muy complicados de encontrar cuando cruzan toda la zona de Argelia tal emirato de Nacur que seguramente se refuerza con estos militares bizantinos que se van desplazando hacia el oeste no lo conquistan pero si llegan a la zona de Ceuta donde muy posiblemente mandaba en el triángulo del estrecho en Ceuta Tanger y Yura Transducta que será la futura Algeciras un supuesto exarca o conde o comandante de Dromones o como se le quiera llamar que era el famoso Don Julián conquistan Tanger y Julián Claudica y al final es el que ayuda a ese ejército Omeya a cruzar a la península primero será Tarif y luego Tarik con el resto de los ejércitos hay muy poquitas fuentes se cuentan con los dedos de una mano las fuentes que hacen referencia a estos sucesos y siempre son narrados a posteriori con muchos intereses políticos cuando se narran desde los califatos de Damasco o Bagdad o los propios historiadores a posterior andalusíes con ese énfasis de que todo viene de Oriente todo viene de Arabia y todo nace del Islam entonces genera muchísima confusión y ahí bueno por eso he metido muchísima revisión he tenido que ir a muchos textos incluso en árabe y traducciones por ejemplo de Juicy Miranda y otros autores de los años 20 y 30 españoles donde se rebuscaba rebuscaba un poquito más es una época muy confusa la época de las invasiones del 711 y se habla últimamente visto de que la conquista fue demasiado rápida en 15 años pero realmente hubo conquistas más rápidas en el norte de África a ver conquista rápida es como te digo no lo sabemos realmente todo porque se cuentan muy a posteriori luego hay que contar que claro la península ibérica ya estaba o sea todas las calzadas romanas facilitaban mucho esa comunicación si tú vas a por las grandes capitales que a lo que parece que se dedicaron a conquistar dominas el territorio súper rápido porque al final todas las poblaciones pequeñas dependen de esas principales ciudades y luego se sabe exactamente si conquistaron todo se hablan de algunos pactos en la zona del Levante el pacto de Tuzmir que establece una llamada Cora o lo que sería a lo mejor un portoestado una pseudo provincia a lo mejor que quedaba con vasallaje o pagando algún tipo de paria entonces no sabemos exactamente cómo se desarrolló la conquista tenemos esa idea fantástica de que fueron subiendo desde el sur hacia el norte y la resistencia al final se queda en el norte esa idea fantástica se diluye cuando vas a las fuentes más que batallas hubo pactos batallas grandes posiblemente hubo dos o tres a lo sumo y la gente claudicó ante el poder que llegaba del oriente que no sabían ni siquiera si eran musulmanes porque por ejemplo uno de los conquistadores de Córdoba era cristiano así lo dice su nombre Mujit al-Rumi era un cristiano que en las crónicas se llama Mujit al-Rumi porque al final como digo se escriben a posteriori y en árabe no sabemos cómo se llama realmente pero el apodo al-Rumi siempre hace referencia a cristianos entonces este general conquista Córdoba y es cristiano seguramente su ejército también lo fuera desconocemos totalmente cómo fue esto entonces no podemos tampoco decir si fue en 15 años en 20 años o si fue poco a poco o si no lo que sí que sabemos es que en el 739 hay una revuelta en el norte de África y en las zonas del norte de España donde estaba desplazado la mayor parte del ejército de origen africano y ahí sí se establece la famosa línea del Duero unos se quedan al norte y otros se quedan al sur con esa excepción de la zona de Zaragoza que sería controlada por la familia de los Banu Kasi Banu Kasi no es más que los hijos de Casio Casio es un nombre romano totalmente latinizado que se hacen con esa zona y van digamos estableciendo relaciones tanto con zona norte de Europa Navarra el país vasco francés y esta la Quitania y todo esto como con la zona lo que sería el Emirato llamado después Emirato de Córdoba primero dependiente luego independiente y luego Abderramán III ya sería el califato de Córdoba son esas fases entonces como digo no sabemos nada lo único que yo he podido corroborar es eso que en el 739 hay un parón hay un corte en esa conquista que se inicia en el 711 bien pues entonces tenemos ahora un proceso de reconquista muy largo en el que entre los cristianos hay incluso guerras civiles las cuantas si bueno vuelvo a lo mismo el concepto de reconquista reduces el término y entonces tú mismo te llevas la contraria cuando dices que hay guerras entre cristianos entonces es un poco extraño si es reconquista es todos contra unos para recuperar el término la verdad que el término de reconquista sí que es un término ideológico que se acuña en las cortes alfonsinas del reino de Asturias y lo van heredando y a medida del tiempo lo vas viendo no el término en sí pero sí esa idea de esa recuperación esa recuperación para el cristianismo esa recuperación para los auténticos herederos que se consideraban de los godos se suele llamar también estas tesis neogoticistas que utilizan que ellos son se creen los herederos de los godos primero Asturias luego León y luego Castilla cuando se habla de la conquista de las Canarias incluso se alude a eso Castilla tiene derecho a las Canarias porque son herederos de lo que dejó Roma a los antiguos godos las conquistas se producen muy adelante hay que esperar casi a la caída del califato de Córdoba para que el reino de León empiece a combatir hacia abajo empiece a conquistar y yo creo que en un 90% nunca son conquistas militares siempre son pactos cuando cae el califato de Córdoba vienen las taifas las taifas son militarmente muy débiles y deciden empezar a contratar a esos reinos del norte que son más duros más aguerridos y más más bárbaros según ellos el reino de León encantado de cobrar parias exigir y cuando no se me paga me quedaba con fortalezas territorios poblaciones y así poco a poco se van haciendo más poderosos económicamente más poderosos militarmente hasta que las taifas se ven tan apretadas por sus deudas más que por un empuje militar que es cuando se deciden llamar al imperio que había surgido también de la caída del califato de Córdoba también controlaba el norte de África que eran los almorávides y es cuando cruzan los almorávides en ayuda de esos reinos de taifas y ahí se puede decir que sí que empiezan los verdaderos enfrentamientos entre los reinos cristianos hispanos contra los enemigos antagónicos que son esos almorávides que sí venían de África estos son prácticamente todos musulmanes aunque también tenían huestes cristianas tenían huestes incluso animistas que venían del oriente se alineaban a sus filas en busca de dinero y de aventuras venían arqueras del Congo y todo hay un montón de historias de estos ejércitos almorávides que estaban formados por muchas líneas mixtas tanto de religión como de procedencia y habíamos visto antes también esa unión que hizo Roma de la península con un poco el norte de África ¿Hubo algún intento de los reyes cristianos por continuar la reconquista en África tomar algunas plazas? a ver como digo reconquista volvemos al revolucionismo el término sería recuperar pero vamos recuperar para la idea que tenían ellos de recuperar la diócesis de España uso una palabra así un poco reduccionista también porque es el sentimiento que tenían de reconquistar las zonas musulmanas sí y no ¿sabes? porque entonces no tiene sentido que por ejemplo cuando conquistan Granada la reina Isabel permita a todos los ciudadanos de Granada mantener sus costumbres y religión está por escrito en las capitulaciones ¿vale? lo que pasa que 7-8 años después es Fernando con Cisneros los que se pasan todas esas capitulaciones por el forro y empiezan esas conversiones forzosas ¿no? pero hasta Hernando de Talavera empezó a dar misa en árabe para convencer a los musulmanes de que se convirtieran al catolicismo al norte de África lo que hizo por ejemplo Aragón en vez de conquistarlo hacía pactos ¿vale? pactos él mandaba militares mandaba soldados mandaba oficiales a servir a los sultanes musulmanes daba igual Carlos V hizo lo mismo también en Túnez eran sus vasallos eran aliados al final no se buscaba una conquista de más allá simplemente se aludía de vez en cuando si había alguna disputa territorial como por ejemplo fue con Portugal en el tratado de Alcasovas ¿vale? ahí sí que hubo que aludir que esas costas de enfrente correspondían a la forma feudataria de los reyes godos y correspondían a Castilla pero nunca fueron conquistadas más que pequeñas plazas como por ejemplo Melilla y eso nunca fue pensado como ni recuperación ni reconquista sino fue una plaza conquistada o tomada por los milines y doña a petición de las tribus locales que buscaban una cabeza de puente allí para ellos poder comerciar más cómodamente con esa potencia que estaba surgiendo que era ese reino unificado que estaban creándose ¿vale? esa unión de las coronas de Castilla Aragón Granada y más adelante Navarra que Navarra es el último reino que se incorpora a la corona entonces intentos de reconquista como dices de esa zona que supuestamente correspondería a la diócesis de Hispania no hubo nunca todo lo que lo que se hizo fueron tratos políticos e intentarlos mantener bajo vasallaje por lo que fuera la única conquista que hubo importante además fue Orán Mazalquivir que fue una conquista militar y fue contra un sultanato que estaba un poquito más hacia que era el de Tremecén que ya no correspondería a lo que sería la diócesis de Hispania y bueno y luego Ceuta más adelante sería una conquista portuguesa que Portugal sí se expandió muchísimo estableciendo esas cabezas de puente buscando puntos comerciales nunca de conquista ni de control del estado al final lo que son los reinos magrebíes que surgieron con la caída de los salmoades que son los meriníes cuando caen los meriníes lo que se establece es el reino de Fes al norte el reino de Marrakes al sur y el principado de Tarudant un poquito así muy más cerca del Sáhara son tres pequeños estados que van intercambiando según el sultán o la familia que haya vasallajes al final más por sus intereses también ellos también temían por su integridad van rindiendo vasallaje a Portugal o a España según les interese para mantener su equilibrio y mantenerse en el poder quizás a España por ejemplo cuando establece también tratados con Túnez y todo eso le interesa tener el Mediterráneo en paz porque al final se centran mucho en el norte de Europa y ya tenían una conquista muy avanzada en América y yo entiendo que no se querían meter en muchos más follones en África pero el corpus ideológico sí que está de recuperación o reconquista como dices tú de esa diócesis antigua de España sí, sí y me llama ya también la atención por esta época un tal Felipe de África que se habla en el libro y por lo que he visto en internet tiene una vida bastante peculiar Sí, Felipe de África hay varios pero bueno hay son muchos los que se refugian en España o en Portugal en este caso el Felipe de África que estuvo residente en el barrio de las Letras amigo de Lope de Vega y de Miguel de Cervantes era el hijo del sultán de Marruecos que muere en la batalla de Alcázarquivir donde muere también el rey Sebastián de Portugal que es precisamente por esa batalla por la que Felipe II se hace rey de Portugal ¿vale? Felipe II lo hace ese rey de Portugal es quien acoge a este príncipe de Fés y Marraqués príncipe al final de ese futuro imperio de Marruecos que se está fundando lo acoge en su corte siendo musulmán por supuesto años después como ve que no tiene opciones de volver a recuperar su reino porque esto era muy normal ¿vale? el que se refugiasen familiares repudiados o miembros exiliados de familia en las cortes tanto castellana esto viene desde el siglo XII XIII ¿sabes? se refugiaban en las cortes y eran todos musulmanes ¿vale? se refugiaban en las cortes de la realeza hispana incluso con sus siervos y todo o sea eran musulmanes en las cortes españolas o sea no había ningún tipo de problema este Felipe este Muley Muley Hassan me parece que se llamaba pasa por Portugal y llega se establece en Madrid y ahí pues eso como digo el paso de los años como ve que no puede recuperar su reino que le correspondería al ser el hijo del sultán cuando se queda con él es su tío el hermano de su padre que se queda con el sultanato y al final firma un acuerdo de paz con Felipe II este príncipe se bautiza y coge el nombre por supuesto de su padrino que sería el rey el rey Felipe Felipe II por eso se llama Felipe ¿no? es dotado del hábito de la orden de Santiago porque según las ordenanzas de por entonces lo único que no podía tener es ascendencia judía él no era judío era musulmán por lo tanto al ser al ser converso podía ser caballero de la orden de Santiago y al final pues es trasladado a Italia donde incluso se habla de que podría haber combatido junto a los tercios como capitán y bueno se hace secretario allí de un sacerdote y bueno le perdemos un poco la pista que se cree que fallece por la zona de Nápoles pero es un personaje muy interesante y un personaje que habla de esas relaciones que había al final entre cortes entre los poderosos al final también se cuidan da igual tu religión o de donde vengas ¿no? pues ya si te parece bien por ir acabando ¿cuál es el capítulo para ti el más interesante del libro? el que cuando lo estabas escribiendo no querías que se acabara hombre para mí son son muchos ¿no? lo que pasa que claro elegir uno es muy complicado pero ahora mismo estoy profundizando en uno que no pude profundizar bien que es en el siglo XIX en esa guerra de África de 1859-60 ¿vale? donde va Odón el Prim y ese compendio del ejército de Isabel II que al final utilizan esa batalla como medio propagandístico saliendo ellos más beneficiados que Isabel II la expulsan bueno toda esa batalla de la que tenemos además fíjate que resto tenemos que son los leones del congreso ¿vale? de los diputados que vienen de esa batalla de la batalla de Guarras de los cañones que se robaron al enemigo supongo que también de la batalla de Tetuán de esas armas de esos bronces se funden para hacer los leones que tenemos en el congreso estoy profundizando en ese maremagnum político que hay en el siglo XIX y me parece apasionante ¿no? nuestro siglo XIX ya sabemos que está lleno de ires y venires de guerras civiles que si carlistas que si bueno ya empezamos con la invasión napoleónica o sea que llegamos al año 50 años después estamos invadiendo África en medio invadimos Portugal luego ya en el 98 fue cuando se nos frena ¿no? un poco ahí con la pérdida de los últimos territorios ultramarinos de Cuba y Filipinas ¿no? pero ese capítulo del siglo XIX sí que recomiendo también leerlo un poco porque vienen muchos de los problemas que veremos después vienen dados a partir de ahí de ese siglo XIX esos cambios dinásticos también que hablo un poquito de las dinastías que se cambian en la zona de Marruecos que es muy interesante además recuerdo que en la guerra que dices tú de 1858 hubo una pelea en los comentarios porque hice un vídeo y había algunos que decían que España debería haber anexionado parte del norte de Marruecos otros que decían que España se tiene que conformar con las costas de la guerra porque ya estaba el ejército para tirar a ver es más complejo que eso ¿vale? cualquier estado que penetre en un territorio ajeno lo que tiene que contar es con el beneplácito de sus habitantes más que con el del estado la zona del Rif es totalmente siempre ha sido totalmente rebelde al sultán de Marruecos que gobernaba desde Marrakech y ahora desde Rabat porque ha sido así impuesto por los franceses ¿vale? en el año 11 o 12 es cuando se le impone esa capitalidad en Rabat el norte según va demostrando España que es un país poderoso el norte muchos se intentan se van poco a poco alineándose con España durante las guerras del 9 la campaña del Kerr y otra campaña que hubo por la zona de la Llebala en Ceuta prácticamente España controlaba si te fijas Ceuta hace una peninsulita y Melilla hace otra ¿vale? la Llebala y Guelaya esas dos antes de 1912 era prácticamente todo español todas las cávilas estaban conformes en si no depender de España no depender del sultán de Marruecos sino preferían rendir tributos ser como una especie de territorio autónomo pero estar protegidos por España lo que pasa es que había jarkas rebeldes que pretendían controlar recursos como las minas del Rif en la zona de Melilla y otras jarkas rebeldes como las creo que eran las del Raisuli en la zona de Ceuta que esas daban problemas y a veces se identifican como que son revoluciones locales y no eran así eran jarkas que eran como una especie de bandas de forajidos organizados que combatían al ejército porque querían controlar los recursos y cobrar por esos recursos no para tributar al sultán cuando se establece en el 12 el protectorado lo que Francia impone a España es que se controle todo el Rif para que tributen al sultán en esa época esas dos zonas todo lo que expande de Ceuta hacia alrededor y todo lo que expandía de Melilla eran prácticamente de España si Francia nos hubieran interpuesto posiblemente en norte de lo que hoy es Marruecos sería totalmente español desde Tanger hasta el río Mululla muy seguramente por guerras una conquista por militar es muy compleja como digo en la guerra del 59-60 lo que se ocupa es Tetuán y en el pacto se dice os devolvemos Tetuán si nos pagáis las costas y nos devolvéis uno de los territorios que era Santa Cruz del Mar Pequeño que era el primer territorio que había conquistado la corona de Castilla en África que será el fruto del futuro Yfni por eso Yfni no es una colonia sino es un territorio de ultramar considerado parte de la corona de Castilla también ya te digo son muchas complejidades que hasta a mí me resulta difícil de analizar Bien pues si quieres ya la última pregunta el libro llega hasta 1912 veremos una segunda parte de 1912 a 2022 A ver era la intención ¿vale? la intención de llegar incluso hasta ese asalto de la valla de Ceuta ¿no? tan dramático que vivimos hace algunos años Que por cierto que he visto una noticia que justo hoy o ayer se ha archivado posiblemente lo que quiere decir también que cada X semanas van a saltar cosas entre España y Marruecos de siempre ¿sabes? siempre ha sido así y siempre saltarán son los vecinos del sur y es importante conocer su historia o nuestras relaciones que tenemos para que no nos tomen el pelo básicamente también para que no reclamen Celta y Melilla que es ridículo ¿sabes? cuando son españolas antes de que existiera el propio reino de Marruecos actual que es un reino artificial ¿vale? incluso el imperio de Marruecos anterior que existía mucho antes o incluso el reino de Fez anterior hay que conocer nuestra historia es ridículo yo he intentado pero si ves el libro que es bastante gordo son 780 páginas digo mira paro aquí y si puedo efectivamente si me gustaría continuarlo hasta la actualidad porque yo creo que va a dar muchísimo muchísimo que hablar lo que pasa que desde el protectorado pues imagínate esos años 20 también dramáticos ese 21 ese 25 con el desembarco de Alucemas esa guerra civil del 36 donde prácticamente las tropas de vanguardia vienen todas de África ese paso de destrecho que se hace con esos aviones hay muchísima historia incluso llega hasta la época de la independencia de Marruecos la guardia mora que son gente que viene de África esos fusileros marroquíes que se establecen en el pardo también o sea continuamos con muchísimas relaciones africanas sin olvidar por supuesto Guinea una de esas joyas de la corona especialmente para Cataluña que tanto se han enriquecido a base del cacao y los cafetales de Guinea hay muchísima queda muchísima historia que contar desde 1912 hasta la actualidad muchos más que problemas ya después cuando se establece Marruecos hay muchísimo bueno como sabemos también el Sáhara Ivni Cabo Jubí los problemas con los pesqueros en Medilla que tuvo que cancelar su flota pesquera por problemas con Marruecos esos asaltos que hacían también a los pesqueros canarios o incluso muertes y de todo hay cosas que yo creo que faltan poco por contar y que la gente no debe olvidar entonces espero que sí espero poderlo publicar estaremos atentos a tus siguientes proyectos puedes volver cuando quieras y nos vemos el siguiente domingo muchas gracias 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 Gracias.